La teoría es, sin duda, el motor delante, y esto nos da mucha experiencia y mucha demostración científica para saberlo. La teoría es, sin duda, el motor delante, y esto nos da mucha experiencia. La teoría es, sin duda, el motor delante, y esto nos da mucha experiencia. La teoría es, sin duda, el motor delante, y esto nos da mucha experiencia. La teoría es, sin duda, el motor delante, y esto nos da mucha experiencia. La teoría es, sin duda, el motor delante. La teoría es, sin duda, el motor delante.